Ah, ya saben. Bueno, mi gente, aquí los dejo. ¿Dónde está mi querido Miguel Bonilla? ¿Estamos listos? Bueno, vamos a alistar todo para la comelona, así que ahí están. Aquí están los contrincantes, no se puede ir muy lejos. Hola, llega con DJ Taz, que es cuando en vivo en la fiesta. Bueno, hemos presentado a los competidores del Pupusa Fe, el comerón del Pupusa 2024. El concurso iniciará en 10 minutos. ¡Ay, este es mi gallo! Ok, déjame, déjame, déjame. Ya vamos a seguir con el interés. Sí, 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 bueno, entonces ya vamos preparándonos con esto que es la fucuciada. ¿Cuántas personas han estado esperando esto? Bueno, ¿qué les parece que mientras esperamos vamos conociendo a los participantes? Aquí Mayra le va a hacer las preguntas. Bueno, vamos a empezar. Bueno, empezamos desde acá y empezamos con el campeón. ¿Con quién empezamos? Con él. Bueno, a ver, ¿cuál es su nombre? Ismael. Ismael, ¿y de qué parte de Salvador estás representando? Morazán. Morazán, ¿dónde están los de Morazán? ¡Una bulla! A ver, ¿y cuántos puntos haces que te vas a comer? 20. ¡20! ¿Lo escucharon? 20. ¿Has intentado? ¿Has practicado? ¿Qué es lo que tú has hecho para poder llegar hasta este momento? Yo competí una vez y me comí 17. ¿17? Él ha competido antes y se comió 17. Ok, 17. Bueno, vamos al siguiente. Buena suerte. A ver, ¿y usted cómo se llama? Kevin. Kevin. Kevin, ¿y de qué parte de Salvador me está representando usted? Santa Ana. Santa Ana, ¿dónde está los de Santa Ana? Bueno, tenemos uno representando de Morazán, otro de Santa Ana. A ver, ¿y usted qué ha hecho para poder prepararse? No comer desde tres días. Pobrecito, lleva tres días. Y usted que no come, ¿verdad? No, nada. La dieta. La dieta. ¿Ando sin hambre ahorita? Pobrecito, pobrecito. Bueno, ¿y usted tiene alguna estrategia o algo que quiera compartir? No, no hay que compartirla. No, pues lo gana la estrategia. Bueno, buenas, mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, y otro valiente, a ver, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos. ¿Carlos, sí, de dónde? ¿De qué parte está representando? De Santa Ana, puro faz. Otro santa eco. Y a ver, ¿usted ha participado antes? Primera vez. ¿Y cuántas pupusas se ha comido usted en el pasado? En el pasado me comí unas 10, 7, pero el secreto como ya lo tengo, no lo vamos a dar. ¿Y cuántas cree que se va a comer esta vez? Una 15, una 20. ¿15, 20? Bueno, aquí me dijeron que él sí hubiera comido 17. ¿Y usted me está diciendo que 15? No, pues ya perdió. ¿Quién es para comenzar? Pues ya ve, va a ir a la otra sonda. No, no. ¿Qué más? Ay. 18, dice que se va a comer. Y a ver. El pasado chicas. ¿Y de dónde viene? De corazón también. Por corazón también. Ay, ay, ay. A ver, ¿y tú? O sea, ¿qué te impulsó a ti querer concursar? Yo he concursado en mi país anteriormente. ¿Cuántas pupusas comiste allá? 27, 20. 20. ¿Y cuáles son las pupusas favoritas suyas? De peor, por qué soy de rojo. Ay, qué rico, qué rico. Bueno, y ahora vamos. Buena suerte. Ahora vamos con el campeón. Bueno, vamos ahora mismo. Only English? Yeah, I'm not going to lie. I'm not really good at Spanish, bro. Oh, my God. It's okay, it's okay. Porque acá, orgullosamente, no necesitan... Pero la cosa es eso, que usted no necesita hablar español para entender pupusa, ¿verdad? Yeah, you're right, you're right, bro. ¿Cómo te llamas? Uh, Jason Castro. ¿Y tú sabes de qué parte de Salvador es su familia? Yeah, Chalantanango. Ah, ¿dónde? El año pasado te comiste cuántas? Ay, 17. 17 pupusas el año pasado. ¿Y cómo tú te llamaste? Chalate, chalate. ¿De qué parte de Chalate somos ella? De la reina. De la nueva. Y a ver, después del concurso, ¿cuánto tiempo te demoró ti para comer más pupusas? After that last time, the contest, how long did it take for you to actually have another pupusa? Problema que a lot, everybody was offering me three pupusas out there, so I just took it away. Bueno, buena suerte, you're participating, ¿verdad? Va a participar. Así que aún hay tiempo, si usted quiere participar, por favor, acérquense a la tarifa. La cuenta regresiva, siete minutos, señores. En siete minutos, empieza el concurso. ¿Qué le contaba? ¿Vale? No quiero decir de venir, para acá. Ya sabes que te miraba, para si lo que traigo hasta el final, para allá. Estabas tan recto, la chiquitita, que cariño va a deheader, para mí. No hay que venir, y se me haparo me temo. Mami, dame tu plazo, pero me's calmé, la verdad. Y es tan recta, tan re preciosa, tan morrega, como poliza, pero no lo sabía, ni siquiera imaginaba, que no tienes nada. Haga solo como yo contigo porque te guste Caramba que le entonda Cuando decide venir Baja, sabes que te mira Baja, sabes que te mira Termina pa' ya Estamos tan bonita, chiquita Caramba de que le subenita Que me muere si me paro frente a ti Mamita, me pongo la sopera Que no miraba un bebé Estaba tan tan preciosa Tu voluna como esa pero no sabía ni siquiera Imaginaba que tu mejor es nada Se me cae mucho loco que te angusté La cara, me pongo la sopera Pero no lo supe De haberme imaginado me hubiera Este día Agarra la onda No quería subir contigo Me pongo la sopera Me pongo la sopera Me pongo la sopera Y ahora hemos esperado Hasta el último minuto Ah, no, que me resecó Y yo por eso no podía comer Y que la salsita Que yo ya me acostumbré Bueno, está bien Viene con la salsita Alguien, verdad Alguien, verdad, pidió Y tenedores dobles Mejor váyase Usted no es salvadoreño Está pidiendo cuchillo, tenedor Y que el matelito No, 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 entonces Ya no se puede participar así Bueno, mientras sea lista Ustedes, verdad, van a apoyar Ellos van a meditar, verdad Y la música ahí, por favor Es lo que viene de las pupusas ¡Gracias!